No sabían lo que les esperaba porque el enemigo... ...y por... ...es un trásico de atrás y más espectacularmente bien... ...y por... ...y a la gente se le acopla... ...y se le acopla... ...y se le acopla... ...y se escapa... ...y lo mismo le hizo antes... ...y a la gente... ...y a la gente se le acopla... ...y la animación que pedo... ...no hay animación... ...verga yo pensaba que iba a ser la animación... ...no hay animación... ...vamos al fight... ...dechamos a puto carlito... ...mm... ...3836... ...3134... ...a ver... ...bueno... ...si le gana a este wey... ...y este wey está en momentum... ...y tiene la pinche equipación... ...ahora si le pongo... ...bueno... ...momentum... ...e... ...a la verga... ...me... ...a la verga... ... cuatro... ...seis... ...dos... ...tres... ...tres... ¿Qué es esto?